Hola, buenas tardes aquí en mi salsa rodeado de plantas maravillosas, eso sí, como siempre. Tenemos aquí hoy el último de los grupos y es un grupo muy fascinante pues porque son plantas muy poderosas todas y es el de las digestivas. Entonces tenemos, por ejemplo, son antibacteriales digestivas y tienen en común que combate la helicobacter pylori, que es una bacteria bastante común en el aparato digestivo de muchas, muchas personas de la humanidad. Tenemos estas tres plantas, caléndula, pronto alivio que la tenemos acá y sidrón, las tres combaten esa bacteria helicobacter pylori. Hablando específicamente, el sidrón obviamente además de delicioso, es una planta sedante, lo mismo que el pronto alivio, lo mismo que la caléndula. Son plantas sedantes, coinciden en esta parte. El sidrón tiene incluso poderes, digamos, febrífugos y es una planta netamente digestiva para gastritis, para úlceras gástricas. El pronto alivio incluso lo indican estudios de la Universidad Nacional muy serios en cuanto a combatir la helicobacter pylori. El pronto alivio es una planta sedante, sirve para un montón de cosas, en especial para la diarrea, para el corazón y para diabéticos. Fuera de eso, son espectaculares en la piel, por ejemplo estas dos. La caléndula, por su parte, es una de las plantas, digamos, más cicatrizantes. Tiene todo lo que puede tener una planta astringente, es decir, cicatrizante, anticoagulante y antiinflamatoria. Esas tres la hacen muy poderosa, sobre todo en la parte gástrica, ¿cierto? Sirve para gastritis y también para esas úlceras gástricas. Esta para la piel es espectacular, es una planta limpiadora por excelencia, la caléndula. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso tópico porque es una planta fotosensible. Bueno, entonces tenemos esas tres bellezas y de ñapa les voy a dar esta, la manzanilla, también muy digestiva. Principalmente antialérgica, o sea, enfermedades que tienen que ver con la alergia para la piel, para el cabello, espectacular. Igual, entonces, en la parte de ser un tónico digestivo muy completo. Es una de las que en estos tiempos se están recomendando, junto con el eucalipto, para prevenir, fortalecer el sistema inmune y casi que sacar, pues, digamos, muchos síntomas parecidos a los del coronavirus. Es, digamos, que una alternativa complementaria para medicinas que se estén usando para este tipo de virus y afecciones. Así que, bueno, cuarto grupo digestivo, manzanilla, caléndula, quinto grupo, perdón, pronto alivio y sidrón. Recuerden, chao, nos vemos en la próxima.